¡Aplausos! Muy importante Así que no te muevas No cambies de canal Porque tenemos muchas, muchas sorpresas preparadas Para ti, aquí En el Corazón de los Niños ¡Aplausos! ¡Ya, niñas! ¡Vamos a jugar! ¡Ya, pues, niñas! ¡Ves! ¡Niñas! ¡Vamos a jugar! ¡Aquí me toca! ¡Aleila! ¡Aleila, toma! ¡Arabi, a la bat! ¡Aarabim bomba! ¡Leila! ¡Leila! ¡Ra, ra, ra! ¡Arabi, a la bat! ¡Se vive! ¡Se vive! ¡Ale, a la bat a mí! ¡Yo juego, yo juego! ¡Manchita, manchita! ¡Manchita, manchita! ¡Manchita, manchita! ¡Manchita! 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 ¡Ya ganéjate! Niñas, un momentito ya regreso Porque me ha dado mucha sed Ya vengo ¿Y ahora quién le toca? A Keila A Keila Ya vengo ¡Keila! 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 ¡Uf! ¡Qué calor! Tengo mucha sed Voy a tomar un poco de mi apita ¡Ay! ¡Ojalá me refresque! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ahora sí! ¡Uy! ¿Me olvidé? ¡Mi tarea de arte! A ver Y aquí dice Recorta y pega la figurita ¡Ay! ¡Pero es demasiado tarde! ¿Y estará abierta la librería? ¡Niñas, niñas, niñas! ¿Sabes si la librería de la esquina ¿Está abierta? ¿Está abierta? ¿La librería? ¡No manchitas! ¡Ya cerró! ¡Es muy tarde! ¿Qué querías comprar? ¡No, no, nada! ¡No se preocupe! ¡Ahorita voy! ¡Ya voy! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Tiene muchas! ¡Ay! ¡Ay, qué duro esto! ¡Ay, qué bonito va a quedar mi trabajo! La niña sigue jugando Y nadie me ve Ahora sí puedo recortar mis figuritas Mis figuritas Va a quedar bien bonita mi tarea Voy a ganarle a todos los niños Y ahora sí me voy a ganar mi estrecha ¡Rebeca! ¡Si! 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 ¡Ay, manchitas se demoran! mucho. Mejor vamos a buscarla. Sí, vamos. Manchita, te estábamos esperando para jugar. ¿Qué haces? Aquí terminando mi tarea de arte de la familia. Manchitas, qué bonito. Y estas figuritas tan bonitas, ¿de dónde las sacaste? ¿Las saqué? De aquí. Manchitas, ¿qué has hecho? Las cortinas. Uy, yo no sé. Iber y Vane se van a molestar. Ay, cállense, cállense, que me asustan. ¿Qué querías que hiciera? Si la librería estaba cerrada y yo no tenía figuritas. Hola, ¿cómo están? Hola. Aquí, preocupadas. Sí, ¿y por qué? Es que alguien vino y se llevó las cortinas. Y creo que fue Pachín. Sí, fue Pachín. Pachín, Manchita. Sí. Qué raro. Entonces tenemos que hablar con él, Vane. Pero, pero, no le digan nada. Mírenme, ahora entra más luz y más aire fresco. ¿Estás segura de que fue Pachín, Manchitas? Y si fue Pachín, ¿por qué no le dijiste nada? Claro. Ay, pues, es que ustedes saben cómo es Pachín, alquillado. Hola, chicas, ¿cómo están por aquí? Justo, ahí vamos a buscarte. ¿A mí? No. Seguro han hecho algo rico de comer. No. Porque tengo mucha hambre. No, Pachín, no hay nada de comer. ¿No? ¿Puedes explicarme qué significa esto, Pachín? ¿Cuál? Esto, esto, esto. Muy fácil, Ibe. Eso es una ventana. Pachín. Sí. Sabemos que es una ventana. Entonces, ¿por qué? Lo que queremos saber es qué hiciste con las cortinas. ¿Yo? Sí. ¿Las cortinas? No. Yo no sé nada de eso. No. ¿Por qué llora, Manchitas? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? Es que si yo les digo, ustedes se van a molestar. ¿Y qué oye? No, Manchitas, ellas te van a entender. Mejor es que digas la verdad. ¿Qué verdad, Manchitas? ¿De qué verdad habla Ibe? Es que no fue Pachín que se llevó las cortinas. Si no fue Pachín. ¿Pero por qué sacaste las cortinas, Manchitas? Ay, si no sabes lo peor. Ay, Manchitas, di uno de una vez. ¿Qué pasa? Ya, pero tiene que sentarte. Ay, Manchitas. Vamos a sentarte. No, no me siento. ¿Por qué? Tú paradito nomás, Pachín. Ya, Manchitas, no ha sido una vergüenza. ¿Qué pasó? Es que lo que pasó es que tenía que hacer una tarea. Y como la librería cerró, no pudo comprar su segurito. Y la saqué de aquí. Manchitas, ¿qué has hecho? Manchitas, has hecho huecos en toda la cortina. No, no. Manchitas, eso no se hace. Imagínate que alguien hubiera cortado la figurita de tu vestido. Mi vestidita no. ¿Ya ves, Manchita? Y lo peor de todo es que me ha echado la culpa a mí que no he hecho nada. Ay, Pachín, perdóname. Me da vergüenza. ¿Ya ves, Manchitas? La solución no estaba en mentir. Nos hubieras dicho la verdad y te hubiéramos ayudado. Claro, Manchitas. Y lo más importante es que has aprendido que decir siempre la verdad es lo mejor que puedes hacer. Porque de esta manera agradamos a Dios y sentimos paz en nuestro corazón. ¿Aquí? Ahora prometo ya no volver a decir mentiras. Ojalá. ¿Perdona? Claro que sí, Manchitas, te perdonamos. Pero recuerda algo muy importante. Siempre que le hagamos una promesa a alguien, tenemos que cumplirlo para que el Señor se alegre con nosotros. Así que te has hecho una promesa. Y la debes cumplir. ¡Qué bien! Gracias. Y si lo cumples, nosotros también nos ponemos muy felices porque cada día vas a ser mucho mejor. ¡Claro! Y es por eso que vamos a cantar todos juntos... ¡Uno, no, no, promesa! ¡Uno, no, no, promesa! Voy aprendiendo a oír su voz. Voy caminando en la correcta dirección. Soy la promesa de ser todo lo que quieras de mí. Y la promesa mi Padre la dio por medio de Cristo. Soy un triunfador. Soy un triunfador. Una promesa. Soy una posibilidad. Una promesa con mayúsculas. Soy un costal repleto de tremendo potencial. Voy aprendiendo a oír su voz. Voy aprendiendo a oír su voz. Voy caminando en la correcta dirección. Soy la promesa de ser todo lo que quieras de mí. Y la promesa mi Padre la dio por medio de Cristo. Soy un triunfador. Soy un triunfador. Una promesa. Soy una posibilidad. Una promesa con mayúsculas. Soy un triunfador. Soy un triunfador. Todo lo que quieras de mí. Soy un triunfador. Todo lo que quieras de mí. Soy la promesa de ser todo lo que quieras de mí. Soy un triunfador. Soy un triunfador. Soy un triunfador.